Este John and I, what, chaval, ahí con el uniforme la estás partiendo. Muévase, vieja, que entorpece el tráfico. Choli, vamos, ya no podemos ser colegas. Imagínate que un día tengo que pegarte un tiro. Pero no flipes, si no llevas pipa. Pero llevo esto. ¡Woooh! ¡Qué guapo! ¡Atiende, clientela, que yo daré la ley! ¿La ley? ¡Y el puto... A estos sitios se viene a... A recuperar taladros. He intentado sacar conversaciones sobre herramientas con todo Dios, pero nadie suelta prenda. No nos queda más remedio que... Volvernos a casa. Me da mucha rabia, Anchón, pero ¿qué se le va a hacer? ¿Qué dices? Lo que hay que hacer es registrar la casa. Esto es una locura, Anchón. Vámonos a casa. Y tú también, Arantxa. Tienes razón. Estoy perdiendo el norte con esta tontería. ¿A ocho, a siete? Oye, esa de ahí tiene pinta de necesitar cariño. A lo que íbamos. Tenemos que registrar la casa. ¿Pero cómo hacernos sin que toda esta gente se dé cuenta? Disculpen. A la familia le encantaría que dijeran ustedes unas palabras. Ya saben, son los vecinos y seguro que le apreciaban. Mucho. Muchísimo. Será un placer. Esta es nuestra oportunidad. Yo les distraigo y tú registras la habitación. La vida. La vida da vueltas y vueltas. Como una broca de taladro. Nuestro querido vecino se ha marchado dejando atrás muchas cosas. Recuerdos, familiares, un agujero insondable, hecho como con un taladro. ¡Es un gorro de tabaco! ¡Arrancad! No te vayas, hombre. Que he visto que te queda alguno en el paquete. ¡Dios mío! ¡Me estás sacando todos los cigarros! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Dios mío! ¡El gorro le ha cogido! ¡No hay nada que podamos hacer por él! ¡Dios mío! No logramos. Menos mal. Echamos un piti. Nos lo merecemos, ¿no? Oye, ¿y el mechero? Yo tengo el mechero. Tenéis un piti. Los bailarines heteros cada día sufren escenas como esta Va el heterosexual ¡Y se tira la tía! ¿Qué pasa? ¿No te ríes? Sí, claro Es que no lo había pillado ¿Un chiste de hetero si no te ha hecho gracia? Espera Tú eres de la acera de enfrente, bonito ¡Fuera de aquí! ¡Largo! La gente como tú es la que da mala imagen a esta profesión ¿Qué has confirmado? Estoy hasta los huevos del novio de Johnny Se pasa todo el puñetero día en casa Así que voy a tener que cargarme esta relación Lo bueno de haber salido con Johnny es que conozco todo lo que le molesta Todo Hay tres cosas que no soporta Lo que yo llamo los cagadones Si hay algo que le molesta a Johnny Es que pongas los vasos encima de las revistas La saca de quicio Va a echar de casa al Miquel este cagando leches Segundo cagadón El bolso ¡Uy! ¡No me lo... que me lo desordenas! Tú me dirás cómo se desordena algo que ya viene desordenado de serie Y lo peor de todo El cagadón máximo Fumar en casa Bueno, no le digo más Se vuelve tan loca que tuve que dejar de fumar En cuanto le vea apestando la casa le echa fejo Soy Anchón Gudari El último superviviente vasco Enero trae muchos retos a un superviviente Las rebajas, las sidrerías, la cuesta de enero Pero si hay algo realmente duro Es esto Claro, mira Tanto mazapán Tanto turrón de chocolate ¿Qué es esto? ¿Eh? Hay que ir al gimnasio pero ya Maite, te repito que no necesito ir al gimnasio Yo soy pura fibra Así, ¿eh? Intenta abrocharte el pantalón Venga, ceratominales, gordo Anchonito ¿Qué es eso que vas diciendo De que tu clase es diferente al resto de la Icastola? No, yo nunca diría eso Yo siempre te voy a hacer caso Voy a hacer todo lo que tú mandes ¿Tú crees que cuando sea mayor Podré ser el director de la Icastola? Como tú ¿Según cómo te portes? Pues me voy a portar súper bien Mucho mejor que tu otra hija, la catalana ¿Qué intenciones tienes con mis hijas? Sufrir juntos es un amor imposible Porque el amor es dolor Como esta rusa Una flor muerta Con espinas Si te las presento, son soles, me mata Bueno Dicen que usted ya es un cadáver Un cadáver político Ojalá me muriera yo también Sería un esqueleto como Como María Teresa Fernández de la Vega No, no 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 Gracias.